...y lógicamente venía con aquella furia de querer subir, y estaban ellos compitiendo acá, habían cuatro, yo mi intención era subir encima de los cuatro, pero no se pudo, ellos me agarraron y todo... ...si, sí, cállense, déjenlo hablar... ...que fue lo que yo hice fue como querer separarlos a ellos que estaban ahí para que el palo me quedara solo para mí, fue en ese momento hubo contacto, y yo reconozco hubo contacto, fue ya un poco más de... ...lo malo también fue que lo mostraste con tus expresiones, que ya se miraban de agresividad... ...fue, fue como que se nos... ...hice tal vez una cara de agresividad y eso, pero no fue en ningún momento para ella, mi amigo que nos va a hacer... ...sáquenla... ...Lidia, aquí tengo la tarjeta... ...sáquenla... ...sáquenla... ...taljeta amarilla para usted... ...una por fuerza menos, si era dos en una y cada plato... ...a la próxima, a la próxima va roja... ...ya, ahorita ahorita saquenla... ...sáquenla... ...cállese, cállese... ...cállese... ...cállate amor, cállese... ...usted cállese... ...y yo hubiera grabado... ...y te hubiera dado cuenta... ...como con la cosa... ...a chica... ...usted cállese... ...cállese... ...ya, Lidia... ...aquí no ha perdido nada, los rosados... ...usted obviamente va por los rosados, supongo, ¿verdad? ... ...aquí... ...aquí no puede... ...aquí no puede opinar nadie que vaya por un equipo... ...aquí tiene que ser sólo la persona que... ...no le van a ninguno... ...hace vivo y le hubiera conectado bastante gente a la Lidia... ...Lidia... ...Lidia... ...¿sabes cómo está? ...¿cómo está? ...¿cómo está? ...¿cállese... ...cállese... ...jajaja... ...jajaja... ...ok, escuche por favor, silencio... ...mire... ...ok... ...es de allá... ...sabieron ya... ...sí, ya venía agresivo... ...porque ya el calor... ...ya lo traía en la sangre de allá... ...ok... ...ya no se miraba así... ...vaya... ...vaya, gracias Lulo... ...va, te voy a dejar hablar... ...porque supongo que ya recapacitaste... ...va... ...y vas a hablar cosas de paz y amor... ...ok, sale... ...desde el principio estaba yo relajado... ...se nota que estaba relajado... ...quizás se vio así... ...quizás por la... ...por la... ...la energía... ...la... ...quizás... ...es... ...mis compañeros me agarraron... ...pensando que yo estaba así... ...pero yo estaba normal... ...todavía... ...o sea... ...me recordaste... ...en Xochimilco... ...no, pero mire... ...solo faltó pico aquí... ...para que te agarraras de verdad... ...no voy a traer... ...jajaja... ...ajaja... ...entonces no, yo me quiero disculpar... ...porque... ...obviamente... ...quizás... ...estábamos con la sangre caliente... ...también... ...y yo en ningún momento... ...traté de... ...de agredir... ...tampoco... ...pero sí me desesperé... ...cuando ya no estaba... ...ya no estaba teniendo aire... ...nomás solo me bajé... ...y nomás no lo empujé... ...ahí... ...ahora no... ...ahora no culpé... ...a... ...al loco de chocofobia... ...porque también... ...así siente él... ...que le va al aire... ...es que sí... 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 ...todos estaban... ...no, no, no... ...fíjese que no mucho... ...el Chelito... ...el Chelito sí agarraba así... ...por el cuello atrás... ...pero... ... éramos de la misma... ...pero... ...pero en realidad... ...¡Vaya Pa Terra... ...no era tan agresivo... ...el... ...Julio no era agresivo... ...las bichas... ...las bichas... ...no eran tan agresivas... ...no, no tanto... ...¡silencio... ...silencio... 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 ...lo que yo vi... ...y opino es que... ...todos andamos con la sangre caliente... ...pero... ...donde era Macumba... ...y Zapo... ...desde aquí lo agarraban... y si el otro hubiera sido yo, yo me hubiera puesto igual que el diablo porque a mi aquí me tenía yo solo te hice y macumba todavía a la cárter y de aquí la agarra eso no es nada la agarra así en otras situaciones dice, pero aquí no miren, yo estuve ahí todo el tiempo y yo me disculpo aquí con sapo y en la onda abrazo abrazo beso beso ya el sapo ya le bajaron la leche porque el sapo tenía la leche ya por tirarla va, espera, uno por uno lo que quiero decir yo que nunca llegué con la intención nunca llegué con la intención de la gallina cállese, cállese yo lo que hice cuando ya me desesperé no que agarre aire y lo reempujé ahí quizá donde se molestó pero yo reempujé sí, pero fueron atropones también me agarró del buche y me llevó debajo del puente y me miró chelito chelito venga chelito venga de su opinión es que sí, me asustó vaya, pase chelito pase chelito vamos, cállese 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 vamos a escuchar la versión de chelito no, es que la primera vez si lo agarré el equipo donde vi que lo está borcando eso no, es que sí fue bien agarativo si me agarró así me está ojando y le veo la cara y me hace igual que dijiste ya sentía el bombazo vaya, este chelito ajá, ya, ya gilo sinceramente no fue en ningún momento mi intención de... cállese cállese escuche por favor Péi pase ahí al frente somos compañeros y en ningún momento voy a querer yo herirlo o dañarte en ningún momento es como lo mismo este es un juego de contacto más bien es como el fútbol Péi está acostumbrado a eso también no te preocupes abrazo 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 en la mayoría de los casos los que no vieron opinaban diferente entonces yo exactamente a mí los compañeros yo vi yo vi a mí los compañeros de él ni siquiera vieron lo que estaba pasando y opinaban diferente y en verdad yo nunca o sea yo lo que hice cuando él dice que yo lo empuje yo fue que me y en verdad mira y se soltó y se soltó el palo porque estaba agarrado del palo entonces allí fue donde yo lo empuje pero de allí si vos viste a este a este chuleta chuleta y a chugar yo los había abrazado contra el palo en ningún momento solo abrazado en ningún momento eso de sí mira Lidia yo no lo veo porque no hay Dios deja respetado no te estoy faltando respeto yo no crees que te diga Dios no crees que te diga Dios no crees que te diga respeto 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 de trabajo de trabajo y de todo para convivir juntos y no es necesario llegar a tener una gustada aquí aquí mismo entonces yo de mi parte no tenga pena y lo igual como te digo no creas se me venía el chamuco encima y me daban ganas de actuar pero también me pesaba también en ajas rojas en el cual yo solo lo quise para aguantar para aguantar aguantar y ya no aguanté obviamente me chivé mejor les dije no yo no les dije me solté mejor del palo ya con los ánimos ya calmados las cosas son diferentes y ya se miran de una manera diferente así que aquí no ha pasado nada el punto se anula seguimos siendo amigos todos y en realidad esto es más normal que cualquier cosa en un juego así de contacto como este y eso se da porque ambos equipos tienen la sed por ganar y obviamente obviamente sucede con que sucede en las mejores ligas en los partidos internacionales con gente profesional pero no pero estamos hablando estamos hablando de equipo donde los equipos se agarran y dan patada y se mete hasta el público y suceden grandes desórdenes pero acá gracias a Dios no ha pasado nada así es que todo tranquilo todo tranquilo así que ahí se va a definir cabal de él no es que ni a Lidia siempre lo hemos hecho y esto es normal y es que yo también hay que regular ¿sabe cuando yo me metí a apartar a todo el mundo? cuando yo a Lidia que venía con el trabajo calme porque ella fue la que provocó es cierto la Lidia le decía a Hilo agarrale el cuello matalo matalo entonces escuchen por favor escuchen vaya escuchen 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 vaya entonces recuerden y por favor a los niños espectadores no hagan lo que hicieron estos adultos burros cuando jueguen cuando jueguen no hagan esto porque esto no es bueno ni correcto a todos los niños que vieron lo que pasó disculpas pero ahorita voy bien traumada yo no hubo sangre temblando pero bien como digo esto es normal se entiende y que bueno que se controlaron y no hubo ni siquiera sangre lastimosamente vaya entonces equipo rosa y equipo azul por favor un abrazo ahí entre todos los contrincantes un abrazo y aquí no ha pasado nada porque no hay nada definido abraza si quieres y metan la demetida niña Lidia también para que ya le pase la cólera ella también está abrazando el público también se puede abrazar el público se puede abrazar también niños niños dejad de apuntarme abuelito la cárcel la cárcel la cárcel está gritando ella tiratele en la cabeza ok vaya entonces a pobre chugas del pelo lo tenían ahí las bichas del pelo bueno entonces todos padres de amor las chicas siguen siendo amigos entre ellas los chicos siguen siendo amigos entre ellos que cunda el amor recuerden el mensaje que yo siempre doy dice así hagamos el amor y no la guerra así que paz y amor y para hacer valer el día de mañana los expulsados vamos a mandar al sapo al diablo y a gilo al palo de allá arriba y se quedan los demás combatiendo o compitiendo así que gilo gilo reúnase con su equipo reorganícese porque vienen que no bueno vos mejor alejate vos ya estás expulsado sapo alejate del equipo el resto del equipo el resto del equipo elija un subcapitán porque mañana va a ser para el siguiente juego va a ser el líder puede ser capitán o capitana gilo alejate ya gilo vos ya estás expulsado chiviate y diablo lejate de este grupo y ustedes ahí hablen platíquense y reorganícense que juego mañana quien sabe el primero el barril el barril el primero entonces quiero ver son 17 integrantes sí pero escuchen equipo rosa y equipo azul el siguiente juego vengan por favor vamos vamos a equipos antes de nada vamos a aclarar algo vengan por favor equipo rosa menos sapo y hilo quítate tía hilo tampoco hay que quédense sapo y hilo quédense por allá diablo quédense fuera vamos a aclarar algo para el día de mañana de mañana